¿Cómo te acuerdas de un día de rodaje? ¿Cómo te acuerdas de un día de rodaje? Yo creo que es como todo en esta vida, cuando haces algo de esa manera, con esa pasión y con esas ganas, pues hay veces que al final no es todo del mismo color, sino que hay blancos y negros y matices de grises. Es que bonito, ¿eh? ¿Qué te parece Cerdito? ¿Es bonito? Pero bueno, así para terminar también decir que bueno, en nuestro caso, yo creo mucho en la frase de Tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que vale, que sí que no es suya, que es de un presidente de Estados Unidos. Pero es cierto que al final nosotros pues no lo pasamos muy bien, como Juego Rinos y como un montón de canales, y no, no nos planteamos dejarlo para nada, aunque también somos conscientes que en algún momento se acabará. Esperemos que dentro mucho tiempo, como vosotros, Juego Rinos. Pues Juego Rinos es al final lo que ves desde la cámara, o sea, cuando vine por primera vez al rol, lo que vi fue lo que estaba viendo en Youtube desde mi casa o desde el móvil. Al final ves a gente normal haciendo sus vicios, sus juegos, su rol, sus cartas, y si hay algo que me ha gustado mucho es que encima son muy naturales. Entonces, mi primera experiencia aquí en Juego Rinos fue bastante traumática. Yo soy una persona bastante tímida y me costó bastante explicar un juego, más un juego que he jugado un montón de veces. Incluso se me olvidaba las reglas, es que era impresionante. Yo he jugado partidas y partidas y llegaba el momento y decía ¿qué hago? Digo, ¿qué tengo que explicar? Y tenía que decir, para, 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 corta, 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 corta. Y me daba hasta vergüenza decir que cortara. Bueno, la verdad es que lo pasé mal. No, no puede decir que lo pasara bien hasta que llegué a la Juego. Jugamos la partida y entonces ya me lo pasé genial. Pero lo pasé bastante mal. Ahora, gracias a estar viniendo, se me ha quitado un poquito más la timidez y me alegra mucho haberles conocido y haber participado un poquito en la evolución del canal. Bueno, dejarme disfrutar este momento que hace demasiado tiempo que no estoy con vosotros, compañeros. El año que viene es una incógnita, como siempre es el futuro. Pero de momento va a ser seguramente uno de los años más felices de mi vida. Disfrutando de mi pitufo y si Dios quiere y esa es mi intención, volviendo a disfrutar, jugando con vosotros, siendo otra vez un Juego Rino y machacando a estos perdedores. Espero veros mucho más, chicos. ¡Feliz año 2019! Pues, a ver, yo este año en Juego Rinos ha sido el año que mejor me lo he pasado. Hemos tenido altos y bajos, he tenido bastantes peloteras aquí con el amigo Pedro. Al día siguiente se nos habían olvidado. Hemos llegado a acuerdos rápidos también, pues una persona con la que se puede hablar y pactar muy fácil. Y aunque nos han fallado muchos de los Juego Rinos hoy iniciales, y eso nos ha traumatizado un poquito, hemos tenido un montón de colaboradores, hemos hecho un montón de colaboraciones con editoriales, con autores, que tengo muchos recuerdos de gente que nos ha pedido ayuda para el crowdfunding. Y ha sido muy gratificante, la verdad. O sea, me siento bien. Y nos hemos duplicado, creo que hemos aumentado la calidad del canal, seguimos siendo igual de feos, pero hemos mejorado un poco el audio y, yo qué sé, lo queremos hacer un poco más profesional sin perder la naturalidad. Y os esperamos. ¿Y qué quiero para el año que viene? Pues si vosotros queréis, pues subir, subir un poquito más y darnos a conocer aquí y allá, en el mundo gorrino. Pues el 2019 se presenta complicado, porque voy a ser padre de una niña, complicado porque no quiero que el hijo de Pablo se acerque a ella. Y el vecino, ¿vale? Y no, y aparte de eso, porque, bueno, pues es verdad que voy a estar mucho más comprometido en el tiempo ya, si cabe, porque voy a tener los niños y cuando los padres tienen mucho menos tiempo. Pero la verdad es que tengo que decir que estoy muy orgulloso de Jugorrinos en general, porque Jugorrinos empezó siendo un grupo que se grababa y yo siempre tenía esa necesidad de grupo. Pero me he dado cuenta que el canal continúa y continúa gracias a, no solo a mí, que ya no solo soy yo Jugorrinos, sino toda la gente que viene a grabar con nosotros siempre. Porque la verdad es que da gusto que en el canal éramos cinco y al final siempre hemos estado Mark y yo y en el grupo de Telegram siempre escribíamos, oye chicos que hay que grabar y salía gente de más en todas las partidas. Y había gente que decirle que no y eso nos ha pasado todos los días. Entonces, el canal va a sobrevivir, yo voy a aparecer todo lo que pueda, todo lo que me deje dibujar y desde luego que el 2019, después de haber duplicado este año y haber conseguido un bar de las dos terceras partes de las visualizaciones que teníamos hasta ahora, solo este año, de las tres quintas partes, pues estoy muy hilos, la verdad, con el canal y sin techo. La verdad, ha sido un año muy importante para el canal y también en lo personal duro, porque también tengo que decir que a mí, el que este año no haya estado Iván, pues a mí ha sido un golpe duro hasta el punto de a veces haber intentado o haber pensado en que no dejar Jugorrinos. Pero este año ya, eso ya ha pasado, este año lo aflonto con mucha ilusión y con muchas ganas y espero que Mark también porque me va a tocar currar mucho. Pues veréis, en realidad, pues yo soy amigo de Pacheco desde hace mucho tiempo, yo le conocí en una fiesta en la que estuvimos, una fiesta mugorrina mugorrina, y desde entonces nos llevamos la mar de gorrinos. Y estuvimos hace poco de fiesta los dos, pero no os podemos contar nada, porque eso lo tendréis que ver el año que viene, en las colaboraciones que hagamos los dos. ¡Suscríbete al canal! Esto es Jugorrinos, ¿vale? Un puto desastre de canal, pero que no lo pasamos, copas rotas y de todo, y que nos lo pasamos muy bien, la verdad. Nos divertimos mucho y que esperamos que este 2019 que entra sea el doble de divertido que ha sido este, que ha sido un año muy divertido, un año muy importante para el canal y también para nosotros. Porque yo creo que, como hemos tenido a todo el mundo siempre dispuesto a venir a grabar y el feedback que ha habido de la gente, creo que ha sido impresionante. Y estoy poniéndole, estoy poniéndole, estoy poniéndole, yo he pensado que era... Estar roto aguas, estar roto aguas esa copa, estar roto aguas, estar chorreando. Es que marca bien unas putas copas de los chicos. Te pasa lo que a tu primo, que estás chorreando todo el día y no viene. Eso es lo que le pasa. Iván, cabrón, esto va por ti, anda. Nos tomamos un copando a tu salud, a la de tu novia, cabrón. Y por todos los que seáis Jugorrinos, chicos. Gracias a todo el mundo, eh, de todo el mundo, de los tragos de saco también. Y Jugorrinas también. Eso es no. A mi me ha estado malo de cojada. Ay, que al entorno hay, me alcanza. Esto no es que lo beba, no es que lo beba mal, cabrón. Me he echado un palacio que viene. No lo piseis. Vale, esto es un desastre. Entonaron niños que el serviz pancheco está añada en la puerta a la lloy. ¡Vamos, vamos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! No hace falta decirlo, eh. Madre mía. Yo lo despedía, eh. Escucha, a mí no me... Yo no sé cuándo me volvéis a devolver, aparte de tener voto, pero este se va a tomar por culo aquí. Es que, ¿cómo coño puede votar? Y siguen, eh, siguen perdiendo. No, para. Son buenas, eh. Perden más aceite que petra. Son como, son como en Madrid. Son como en Madrid a la gente. ¿Por qué? Por Madrid a lo que tegui, perdiendo, y perdiendo. No, pero Petra es un puto genio. Un genio un poco. A ver, ¿es este el canal de Chamapamundi? A no, si solo mataos de juegos rinos. Que, chicos, chicos, ¿dónde estáis? Bueno, ni tan mal. Es que, chicos, lo que witness mi Middle relevante estáis. ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! De Raj, podría obtener un escaño de la calle en la calle en la calle en la calle en esta…